Tenemos una pequeña pandilla de deplorables que nos odian. Diablo, pero coño, si yo te agarro, óyeme con esa silla. Les pedimos que no cambien. Radio Anormal, porque nos dan la gana. El ritmo de la mañana. Oe, oe, bueno pa' delante, oe, oe. Bueno, yo me la sabía antes, pero yo no me acuerdo, ¿no? Muy duro, muy duro. Ni la otra tampoco. Muy duro, papo. Señores, llegamos a la parte final del programa del día de hoy. Vamos a cerrar hablando con lo mismo que iniciamos. Y es hablando de este calor. Este calor, señores, que está matando a la gente en estos momentos. Gente desmayándose, caminándose en la zona colonial, en el malecón. Gente que sale a correr, que yo no sé pa' qué sale a correr y qué ejercicio. Pero para qué, mi amor, con este calor. Tú nada más tienes que sentarte en la sala de tu caja sin abanico que se vaya la luz. Y tú vas a quemar la misma grasa que tú vas a quemar corriendo. El domingo va a ser una carrera y yo tengo miedo. No, loco, te va a morir, no vaya. Gracias a Dios que es a las 7 de la mañana. Esa hora no está tan fuerte. No vaya, loco, te va a morir. A toda hora está fuerte. Entonces queremos saber cómo usted está combatiendo el calor. Este calor, ¿cómo usted lo está haciendo? ¿Cómo lo está combatiendo? Insoportable, de verdad. Llámanos en estos momentos al 809-531-9650. Este es el momento de usted llamar y decir cómo está combatiendo el calor. Buenos días. Buenas. Hola. Aló. Aló. Ah, bueno, pues está bien. Buenas. Pero nadie me hace ese ejercicio a mí ahora. Y que para el gimnasio. Nadie. ¿Quién? Tu drive me corre, me baja, así yo no me maquillo. Pero ¿para qué maquillarme? No, de verdad. Yo creo que andas con una toalla. El maquillaje es imposible, yo sí te entiendo, mi amor. No, 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 mi amor. Es que me quiera ver, que me vea así, con toda mi imperfección. Natural, mi amor. Quéreme como soy. Que no me joda a nadie. Dale mentica, dale mentica. Coñazo. Eh, eh, por eso no la mentica. Espera, a ti qué es esto, eso es magnífica. Buenos días. Aló. Buenas. Se cayó. Buenas. Aló. ¿Cómo lo estoy combatiendo? Sí, ¿cómo lo estás combatiendo? Yo fui por dos semanas para el país y adelante el vuelo. Ajá. En Estados Unidos. Te fuiste, huyé. Pero huyendo, no aguanté. Yo le dije, no, yo me voy. No, porque en la noche, yo estaba hablando que en la noche el calor viene con una ola de mosquitos, que eso es fatal. Ajá. Sí. Oye, yo tenía, yo vivo, yo sigo viviendo en el mismo barrio donde vivía. Y para salir de la casa, yo fumigado a la casa. El día. En la noche, así, todas las tardes, tocando con una niña, que es la segunda vez que va a Dominicana. Ah, no. Se la comieron y dije, no, me la llevé. Ah, no. Era para el domingo que ver, era para el próximo domingo. Vine ayer y ya estoy trabajando. Pase en buena. Es verdad, es verdad. ¿No se fue huyendo? Sí. No hay forma, no hay forma. Si yo tuviera la forma de irme para Alaska, que si yo me fuese. Buenos días. No, porque yo tampoco quiero decir que un frío con nieve, ¿me entiendes? Yo por una brisita, una brisita, con brisa yo lo hago. Pero con este calor no se puede, profesor. La gente que tiene sus ideas, cómo está combatiendo el calor. Y usted, está yendo al gimnasio, hace dique cardio. Sí, yo salgo a correr por mi casa. Adriana, tú estás loca. Mi amor. Oye, profesor, este calor tan fuerte que no están atracando ya. Lo que pasa es que yo le doy. ¿Has bajado a la delincuencia con este calor? Sí, sí, sí. Nada más le montaste en un motor y le dije, azará. Es que tú, imagínate tú, caer preso en la victoria con este calor. Mira, muchachos. Todo el mundo apretado. Es el día. Ya, y tú sin cuarto para pagar una habitación. No, 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 no. Que tenga que ser rana, mire. Buenas. Buenas días, chicas. Hola. Miren, yo vivo en un cuarto piso, se supone que hace brisa en la noche. Se supone. Como yo estoy humilde y no tengo aire, lo que tenemos es dos abanicos, uno para cada uno. Ay, mire. La mata parece el trofeo, no se mueven, eh. Pero el viernes yo estaba en la casa de mi mamá, que vive en un séptimo. Y yo dice, vean, que ahí no se supone que mientras más alto es más fresco. No, profesor. No, no existe. O sea, no hay forma. Buenos días. ¿Qué estás haciendo tú para combatir este calorazo que hace? Buenos días, Eduardo. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Simple. Yo agarro en la tarde, cuando no tengo nada que hacer, bajo una banca con aire full, duro un par de horas ahí. Y el que no puede ir a la banca porque no le gusta lo que sea, nada más tiene que hacerlo sencillo. En la noche se baña y se seca con el abanico. Exacto. Te tira mojado en la cama. Ah, yo quería que tú agarraba el abanico y se seca. No, no. No, tú te pasas, te tiras ahí y prendes la banca y te cuesta mojado. Una gripe. Mira, mis amores, yo tenía que hacer 45 minutos de cálculo y nada más hice 15 minutos porque yo no aguanté. Y nadie lo aguanta, amor. ¡More, nadie lo aguanta, more! ¡More! Lo mío fue el secador. Yo salí 10 minutos antes y yo no puedo más. Mira, tú sabes que una de las mejores cosas que hay, que estábamos hablando tú y yo, Adriana, en el aire esta mañana, de que nosotros pensábamos que nuestros aires estaban dañados y es que no están... No, es que está, es que es el calor, hasta en los vehículos es así. Sí. La porétera no funciona, es. Por eso le es fuego, candela. Sí. Pero voy a utilizar el del emisor del joven. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Pregunta al emisor en las horas erógenas. Se van a quemar. Mira, y te acuerdas. Pónganse a relajar tirándose el emisor arriba. ¿Te del emisor? Son fríguitos buenos. Son sabrosos. Se cogen heavy, se cogen como friadas. Con Viva Porú, tú lo puedes hacer loco también. A todo el porno, parece tú. Se recoge para allá arriba. Buenos días. Buenas. Hola. Loco, por irme para Bogotá, porque esta vaina no se aguanta. Ah, sí, en Bogotá está bueno. Ah, en Bogotá tú ves que está fuerte, que está bueno, que está bueno. Bueno, mira, me dicen por aquí que gracias a Tino no pasa calor en las noches. Siempre aire full. Buenos días. ¿A Tino? Ajá. Yo lo de que llevo en Brasile. Y me baño hasta cinco veces y me quedo mojada. Ajá. Sí. Pero de los sports, ¿verdad que sí? Pero paso el dientero en Brasile. Pero de lo de hacer ejercicio, ¿verdad? De lo que son flojitos. No, no, Brasile normal. De algodón. Lo que tiene en colcha, lo que tiene en colcha. Y paso el dientero mojado. Buenos días, sí, del dientero mojado. Wow. Buen día. Eh. Oye, pero yo me puse loco, cogí de que para la cancha ayer. Por eso fue una trampa. Pero ¿a qué? ¿Loco? No, digo, tiré a par de bolas. Y digo, no, pero el 911 funciona, me llamé. Yo digo, llámelo, me metí a una piscina, los hijos míos tenía, con tu ropa. Estaba grave. Loco, este calor está de diablo, ¿eh? El calor está insoportable. Entonces, no, pero tío, así no se puede vivir. Entonces, yo fui a la playa y yo no me metí al agua. O sea, loco, no le recomiendo a nadie que vaya a una piscina o a una playa a compartir el calor. Número uno, te vas a quemar de una vez, porque el sol está más fuerte. Y número dos, va a tener que beber cerveza y te va a dar un humo. Exacto. Entonces, no estamos ahí. ¿Cómo va dentro del agua? No estamos ahí, te mueres. Buenos días, te ahoga. Yo por eso fue que no me bañé en el hotel, papá. Otra vez yo. Dale. ¿Sabes lo que yo estoy haciendo ahora mismo? Saliendo de Plaza de la Mela Chucha y con la cotización del aire. No hay polio. Claro. Ahí está. No, no, normal. Dice nuestro gran amigo Boli que él, en cuero y echándose mucha agua. Boli, cero, dieciocho. Dieciocho, Boli dieciocho. Nuestro hijo de Héctor Bolívar. El ingeniero mío. Es difícil, es difícil, señores. Llámame, Boli, que tengo que hablar contigo. Buenos días. Buenos días, la gente. Buenos días. Aló. Nos estamos yendo para la plaza a coger aire acondicionado. Tranquilo. ¿Lo está haciendo ahí en plaza? En la plaza. Entonces, yo me desperté, Eduardo. Y vi la almohada llena de sudor. Y arranqué, compré un aire en mi móvil. Tú sabes que yo soy de la gente que cuando voy, por ejemplo, a un restaurante o algo, me gusta sentarme en la terraza, claro, por aquello. De que yo me fumo ese garrito, me voy para el traguito. Y tú como que me gusta. Profesor, ya no. Es adentro tú el tiempo, con aire prendido, todo lo que dan, dieciséis, ¿eh? Sí. Normal. Y el que le dejo aquí frío al lado mío que se vaya. Buenas. ¿Qué hay? Eh, chipero, dile otra vez. Chipero, mi hermano. Dile otra vez, chipero, que te salió un gallo. Buenas. Ahí es la vaina. Aquí está el chipero, mi hermano. Dale, chipero. No, para yo convertir calor, yo ando aquí en el carro mío con una foto de Carolina Aquino, que soy yo, muchacho. Ah, la del bikini. Tú me refrescas, a mí. Sí, bueno, bueno. Bueno, bueno. Me dice este amigo que él se pasa el día entero bebiendo cerveza. Qué lindo. Ah, que este calor cree que la cerveza es tan barata. Y otro, y otro dije, con Macorix Ice. Ah, mira, Macorix Ice. Señores, pero que el que fue ayer a Rincones Festival, óyeme, el calor era, o sea, tú pagabas la entrada y tú entrabas con, te daban un calor extra. No, bro. Era la caldera del infierno. Yo pasé por ahí al mediodía, eran las dos de la tarde, yo pasé por ahí, y yo veía, ya tú sabes, esto cubierto con una lona blanca. Esa lona, eso estaba matando a él. Y ese sol dando en la madre, o sea, el calor se cocinaba ahí dentro. Yo dije, pero es que ni loco yo voy a entrar para allá. No, pero el sol es difícil. Una última llamada para compartir. Buenas. ¿Aló? Ah, bueno, se cayó la llamada. Señores, llegamos al final del programa del día de hoy. Gracias a todos. Pórtense bien. Pórtense muy bien. No hay nada que yo no haría. Exactamente, y nada. Cuídense bien y pórtense mucho. Nos escuchamos mañana, recuerda, de seis a siete, lo menos peor del ritmo. Lo menos peor significa que estamos grabados. 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 Que los temas se pueden repetir. No esperen novedades. Exacto. La gente llama, la gente me escribe a las seis de la mañana. No, 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 he grabado. Y aquí está la consola explotándose. A las siete en vivo, aquí en Ritmo 96. Quédense con Iván Cuevas ahora, la mejor música. Ritmo 96. Ritmo 96. Ritmo 96. Ritmo 96. Ritmo 96. Ritmo 96.